Muchas ciudades celebran hoy el día de la bici. El vehículo de dos ruedas está tan de moda que este fin de semana aquí en Madrid hay dos ferias, dos dedicadas a la bicicleta. Sí, allí estamos encontrando muchas actividades y sobre todo las últimas novedades del sector. Hay, como pueden ver, todo cisto de bicis. Es la imagen en directo desde la casa de campo. Estefanía Leiva, cuéntanos. Buenas tardes. Son 7.000 metros cuadrados de exposición en los que, como decíais, se pueden encontrar todo tipo de bicicletas. Pero, sin duda, las más solicitadas durante este fin de semana son estas bicicletas eléctricas con pedaleo asistido que pueden alcanzar los 25 kilómetros por hora con la ayuda de un motor, lo que las convierte en una buena alternativa de transporte más económico y cómodo porque incluso se pueden plegar. FestiBike hace un recorrido por la historia de la bicicleta y su evolución. De las más antiguas, pasando por las clásicas a las más modernas. Una clásica puede convertirse en eléctrica en solo 5 minutos con este invento. Instalamos esta placa, sacamos la rueda antigua, instalamos esta rueda, colocamos esta pantalla que conecta a través de Bluetooth, ponen la rueda y entonces ya está, solo tienes que pedalear y ya tienes una bicicleta eléctrica. Son la última moda, las baterías se conectan con este enchufe. Si incorporan alta tecnología y muchas prestaciones, pueden llegar a costar incluso más que un coche. Esta, por ejemplo, supera los 7.000 euros. Lleva fibras de alto módulo, que son muy muy ligeras y muy rígidas, y también lleva los mejores componentes del mercado. Aunque hay algunas con diseños tan originales que de momento no veremos circular por las calles.